Funcionarios adscritos a la seccional de tránsito y transporte lograron la captura de dos individuos durante labores en Agua Clara o Caña, al sur del departamento del Cesar. Los detenidos son Edinson Díaz, de 37 años, y Rubén Hernández, de 37 años también, quienes se desplazaban en una motocicleta. Durante un registro se les encontró en un bolso dos paquetes ovalados envueltos en bolsa plástica negra, los cuales contenían una sustancia de apariencia similar a la base de coca con un peso total de 2.000 gramos. Posteriormente se desinformaron sus derechos como personas capturadas y fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía en turno donde deberán responder por el delito mencionado.